Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más En esta ocasión nos ocupa un tema interesante, que es nuevamente el tema político En esta ocasión nos ocupa el precandidato a la presidencia de la república, José Antonio Mith Curibreña Todavía no terminaba de ser una cápsula cuando estoy revisando ya otra Esta es una propuesta que hace el precandidato, se intitula Lo mejor está por venir Es un video que al lado de otros que tiene por ahí en redes, pues está buscando acercarse al electorado De manera simulada se está tratando de acercar a todos O sea, si bien es cierto que se supone que va dirigido a los militantes del partido Ya sabemos que es una publicidad disfrazada para que todos lo conozcan Como sucede con Ricardo Naya o Andrés Manuel López Obrador, etc. Este videoclip que anda circulando en redes sociales llama especialmente mi atención Y es sobre el que me enfoco porque este título de Lo mejor está por venir Bueno, se refiere a una charla que hace rápidamente un mensaje que lleva 50 segundos aproximadamente En donde habla sobre los valores de la navidad, que hay que estar unidos y habla sobre la prosperidad Y precisamente cuando habla de que lo mejor está por venir Bueno, se está refiriendo a que él está preparado para el próximo año que son las elecciones Y que él está preparándose para ser el hombre adecuado que tome las riendas del país Y sale al lado de su esposa Un tanto bromeando, un tanto conviviendo como pareja Como proyectando la imagen de que se están llevando muy bien Y dentro de su mensaje, el candidato o el precandidato todavía Pues nos está deseando una feliz navidad Pero hay un detalle que hace un poquito de ruido Cuando menciona que en las fiestas a veces se nos olvidan algunas cosas En lugar de sentarnos a reflexionar sobre los problemas que nos aquejan todos los días Me parece que es un poquito desafortunada su propuesta Yo creo que al candidato o al equipo Al equipo que le está diseñando esa imagen Que le está haciendo el clip Pues se les está olvidando que la mayoría de las personas de este país No tienen el nivel de vida que tiene este hombre Cuando mencionan que a veces se nos olvida Se nos olvidan las cosas Pues yo creo que está generalizando No a todos se nos olvidan las cosas A lo mejor en el ambiente en el que se desenvuelve Las cosas son así Hacen una fiesta Y el calor de las charlas Y del trago Lo que tomen o que estén consumiendo Se les olvidan A lo mejor a ellos sí se les olvida Pero al ciudadano común no se nos olvidan muchas cosas Y yo creo que ahí hay un ruido en el mensaje Como diríamos en el área de ciencias de la comunicación En algunas otras áreas del conocimiento Ahí hay un ruido que está impidiendo que el mensaje llegue como debe de ser Me parece un desacierto y un infortunio lo que hicieron Porque no, la gente no se nos olvida Y muchas de las personas que me estén viendo No se les olvida que le mataron a un familiar Que le violaron a una mujer integrante de su familia Que desaparecieron a uno de sus hijos Que quién sabe en dónde están Que asaltaron al esposo que fue a trabajar y ya no regresó La persona que salió a la escuela Y desafortunadamente lo asaltaron Y ya no regresó Ni llegó a la escuela ni regresó a su casa Son muchas cosas No se nos olvida que en las calles hay violencia No se nos olvida que tuvo que aprobarse una ley de seguridad interior Para supuestamente protegerlos Y que el ejército esté reforzando la seguridad interior Supuestamente para eso es esa ley ¿Por qué? Porque el asunto está muy violento Tenemos montonales de problemas en las calles ¿Realmente se nos puede olvidar? Yo creo que no Bueno, digo, ustedes tienen la mejor opinión Abajo como siempre Debajo del vídeo están los espacios Para que quienes quieran hacer sus comentarios Lo puedan hacer No, 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 no Se les olvida que A ustedes a los que se les olvida No a nosotros Por eso ya hay tanto hartazgo Y tantas cosas Por eso es que estamos esperando las propuestas Por eso es que queremos que el señor Mida en lugar de que se la pase Jugueteando con su esposa Y con las situaciones Pues más bien ofrezcan Las propuestas sólidas Que tengan una solidez Creo que eso es lo más importante Estamos esperando El qué quiere hacer Y cómo lo va a hacer Eso es lo que estamos esperando De él y de todos los precandidatos Después de ese clip de 50 segundos Que hacen Hay la versión extendida De un minuto y medio De un minuto y 30 segundos En donde durante aproximadamente Unos 35 segundos Están pasando lo que algunos Le llaman bloopers Es decir, los errores que hay Durante la grabación Los ponen al final Los momentos chistosos Los errores que se cometen A la hora de grabar Entonces los ponen al final Y este Bueno, supongo que lo quieren hacer Como para causar simpatía Pero la realidad es que Perdón, pero me parece Muy desafortunada Su manera de De presentarse como Seres simpáticos Y empáticos Yo creo que para causar empatía Necesitamos ya las propuestas Digo, muchas gracias por los buenos deseos Pero desafortunadamente No vivimos de buenos deseos Necesitamos propuestas sólidas Necesitamos escuchar a José Antonio Mit El hombre El hombre que creció El que salió adelante El profesionista de dos carreras Y de estudios en el extranjero Este, el hombre político Este, el hombre político El hombre fuerte El que tuvo que tomar decisiones Como secretario de Hacienda Y que salió adelante ¿No? De que Si bien no fue el secretario de Economía Y de él no dependieron muchas cosas Si forma parte del equipo económico Que toma las decisiones en este país Entonces, este Creo que tendría que ofrecernos otras cosas ¿No? Entonces, sirva pues esta cápsula Como una crítica constructiva Y esperemos una propuesta más fuerte ¿No? Más sólida ¿No? En fin Que pues Pues bueno Ahí está la Ahí está el mensaje Para quienes lo quieran revisar Este No dura mucho Como les menciono Son 50 segundos En el mensaje original Y se agregan otros 35 segundos De bloopers Y ya este Cierra el videoclip Está en su página de Facebook Este Si se les dificulta Pero googlean Y les aparece inmediatamente Este Bueno Pues por lo pronto Este Si quieren aportarme algo O criticar algo O consideran que me faltó algo Bueno Aquí abajo del video Como siempre Recibo sus comentarios Este Si les gustan Las críticas constructivas Las críticas Que sean fuertes Pero con respeto Espero su Su like Para este video Como dicen los youtubers Y este Y bueno Hay otras cápsulas Más adelante Con motivo de estas De estas fechas Sobre Ricardo Anaya Y sobre Andrés Manuel López Obrador Si quieren revisarlas Este Suscríbanse Hay otros temas Que ya abordé Y que ya están cargados En el canal Y hay otros que vienen Más adelante Tanto de política Como de otros temas Entonces bueno Si se suscriben Pues este Van a recibir Estos Estos avisos Y si tienen alguna propuesta Para que podamos discutirla Podemos comentarla Con todo gusto Este Lo hacemos Por lo pronto Pues bueno Les agradezco mucho Estos minutos E insisto Si tienen un par de minutos Para revisar Revisar los materiales Que ya están en el canal Bueno Pues este Bienvenidos Y por lo pronto Pues les deseo Una Feliz navidad Reciban un fuerte abrazo Que la pasen Lo mejor posible Que a pesar de De tantos problemas Y de tantos Amarguras Y sin sabores Puedan pasarla Lo mejor posible Y ojalá El próximo año Sea un año Por lo menos Aceptable Ya no surge Un año Que esté Más o menos Aceptable En fin Pues este Muchas felicidades Y pasen Lo mejor posible Hasta pronto